Mira A ver, Rubén, que vete para la cama A ver Voy a bajar Y me vas a ayudar también Toma, ya Gracias Bueno De coge esto, ropa, ¿no? Palabas, ¿no? Tú, esto es ropa palabas, ¿no? Sí Esto organiza el armario tuyo, Rubén, tus cosas, ¿eh? A ver Comprobar si me entra una llamada mientras Mira, voy a hacer una cosa ¿Tú me puedes llamar? Rui Dime ¿Me puedes llamar? ¿Me puedes llamar? Llámame Ahora mismo estoy grabando Bueno, pues llámame y ahora le doy para para que me llame Venga Mira, tú sabes que yo me he gastado en este juego Ya lo he comprado y no ha salido aún Lo he comprado ya Y va a venir el día 6 Me he comprado la revista para saber Es de Outworld ¿Y qué te ha costado? No, la revista, a ver, el juego es nuevo, 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 nuevo Me ha costado casi 50 euros A ver Que tú comprendes que esto es mi saga favorita Bueno, venga, pues Cuando puedas, llámame A ver si... Llámame Cuando puedas No hay luz Todo eso que hay ahí hay que limpiarlo De polvo Esto es para rato Yo no sé por qué no tiene...